Hola amigos, hoy la cocina de carbón está en Riva de Sella. Vamos camino de Farcán, que es el primer encuentro de food trucks que hay en Asturias. Y nada, de momento el tiempo nos está respetando, el ambiente es muy bueno y estoy en un paráctico con la playa más bonita. En un rato nos vemos comiendo. Un besito. Amigos, ya estamos llegando a Asturias. Horrible. Así que perdonad por lo que se suena el pelo. Os voy a enseñar un poquito de lo que hay. A la entrada, ahí tenemos. Cervezas asturianas. Nuestro primer cambio de comida. Vamos a acercarnos. Hay mucho ambiente, muchísima gente. Mirad que bonito. Os voy a enseñar un camión que es muy bonito. ¿Habéis visto? Pero los americanos no tienen por qué tener el monopolio. Que lo hacemos aquí, en Asturias. Ya sabéis, en Riva de Sella. Tienes que venir a visitarnos. La Vuelta al cole. Americanos. ¿Habéis visto que también está llena a Asturias? Pues ya sabéis. Como os dije antes, tenéis que venir a visitar las aquí. Se come bien y se lo pasa una vieja. Otro camión también, la Vuelta al cole. La Tori Juárez. Mis superas. Voy a dar la vuelta para que la podáis ver. Como podéis ver, ahí está cola. Debe estar buena lo que sirven ahí. Luego nos daremos un homenaje. Vamos a seguir por aquí a ver qué hay. Madalenas. Qué bien. Esto para el desayuno no se hubiese venido bien. Música en vivo. Bueno, voy a hacer una paradita para comer, pero no os vayáis. En un minuto nos vemos. Bueno, vamos a saludar a uno de los camiones. A ver si la chica nos quiere saludar. Hola, ¿quieres saludar a la cocina de carbón? ¿Un vlog de cocina? Sí. Dale un saludo a nuestro... El año que viene no os lo podéis perder, ¿eh? Fly me through, let me play among the stars. Let me see what brings life to us. Ahora estoy con la hand. Música en vivo. 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 y las litritas, para hacer sus medidas de que podamos pedir que rico